Me parece mal que en Cataluña se nos exija no hablar el catalán. Nosotros tenemos o estamos en nuestro derecho y nos gustaría que se nos respetara nuestra lengua, nuestra filosofía de vida que es aquí y tenemos esa lengua que es el catalán, de lo cual estamos muy orgullosos y no estoy de acuerdo con lo que el ministro dictó el otro día. Los políticos están para solucionar los temas pero desde luego que no estamos de acuerdo.